que tal a todos les habla Licklony les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC número 65 estamos en nuestro capítulo 14 de tono y corrección de color con capas de ajuste en el tutorial anterior nos referimos a lo que era cómo aumentar el contraste de tonos medios con curvas pero vamos a ver cómo también las curvas nos ayudan para que tengamos tonos o ajustes automáticos acá tenemos esta fotografía le voy a hacer lo que hicimos anteriormente en el tutorial anterior nos vamos a curvas le hacemos clic como vimos anteriormente y acuérdense que podemos apretar con option o alt acá para empezar a ver nuestra fotografía y aquí sería y todo ese tipo de cosas pero también deben de ustedes de experimentar con los ajustes donde ven mi cursor preestablecidos que nosotros ya tenemos que nos brinda Photoshop CC gratuitamente fíjense nosotros podemos a esta fotografía ponerle contraste fuerte RGB y fíjense cómo cambia le voy a poner un antes y un después para que ustedes vean así estaba así se encontraba también podemos buscar más acá dice negativo RGB fíjense y acá tendríamos otra forma de hacer contraste con nuestras fotografías ya un poco más tal vez artísticamente vean acá contraste medio contraste lineal vean cómo va cambiando la fotografía más claro es decir no me gusta bueno no va con esta fotografía aumentar contraste más oscuro y aquí en este proceso cruzado intervienen los canales fíjense aquí está el verde el rojo y el azul y también aquí lo dice negativo en color fíjense cómo intervienen aquí los canales y deben tener mucho cuidado con este y el anterior que les mostré pero atrévanse a inspeccionar probar todos esos ajustes preestablecidos que nos brinda Photoshop y a veces nos puede ahorrar trabajo entonces me voy por defecto así estaba la fotografía y vámonos ahora al tema que nos ocupa ahora que es eliminación de un tinte de color con color automático si nosotros nos vamos a imagen y buscamos ajustes no encontramos ese tipo de filtro verdad permítame voy a quitar esto para que no nos distraiga porque ya estamos en otra cosa lo voy a señalar y si me voy a imagen fíjense ajustes no encontramos aquí lo que es más que igualar color reemplazar color ecualizar corrección selectiva no aparece una corrección de color automática porque todos deben tener su control automático control automático se fijan bien no existe aquí consulta de colores pero no lleva a otro tipo de ajuste si nos vamos a la nuestra ventana vemos que tenemos brillo crear una nueva capa las curvas pero tampoco nos aparece lo que es lo que es color pero aquí les voy a dar un tip muy importante para que ustedes vean me voy a ir aquí nuevamente a lo que son las curvas y acá hay un botón fíjense ustedes que dice automático aquí está el automático de corrección automática de curvas que ustedes si lo apretan fíjense como cambio mi fotografía voy a ir hacia atrás y en cualquier fotografía podríamos apretar este control voy a quitarlo para que ustedes vean y lo podemos usar en cualquier fotografía pero acá va el tip muy importante si a este botón le apretamos con nuestras teclas en caso de mac option en el caso de windows alt y hacemos clic fíjense que nos aparece esta ventana y en esta ventana dice opciones de corrección de color automática y acá tenemos varias opciones voy a poner por acá para que nosotros podamos corregir automáticamente el color acá tenemos puesto mejorar brillo y contraste que fue el automático que apretamos en nuestra ventana de arriba pero podemos mejorar contraste monocromático y fíjense como quedaría nuestra fotografía independiente que podríamos mover nuestra ventana pero a veces usando esto corregimos nuestro trabajo dice después mejorar contraste por canal lo aplicamos y aparentemente no funcionó después dice el tercero buscar colores oscuros y claros lo apretamos fíjense como va cambiando la fotografía es importante que lo vean y mejorar brillo y contraste que es el que vimos que estaba puesto como automático cuando se pone el automático esto es muy importante cuando se pone el automático no nos permite ajustar medios tonos neutros y acá tenemos otra opción fíjense ustedes voy a poner mejorar contraste monocromático y puedo ya apretar ajustar medios tonos neutros lo voy a aplicar y ya puedo pasar al siguiente al siguiente y ya tengo otra forma de corrección automática de color y esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo el ejemplo por ejemplo de esta fotografía como me gustaría más tal vez le quitaría yo esto y la dejaría yo así y le pondría ok como estaba mi fotografía mi fotografía se encontraba así fíjense se ve blancuzca y con este tono automático la dejamos así y quiero ya mostrarles con otras fotografías acá tenemos otra fotografía aplicamos lo que ya vimos curvas primero apretamos automático para ver cómo puede cambiar fíjense lo deja muy brillante fíjense este caso así estaba y así lo dejamos no me gusta entonces me voy option o alt aplicamos automático y acá podemos mejorar contraste monocromático fíjense cómo cambia mi fotografía mejorar contraste por canal buscar colores oscuros y claros o mejorar brillo y contraste que es el que le puso automáticamente que no me gustó me voy a ir al primero ya se puede prender este dice ajustar medios tonos neutros lo aplicamos y fíjense cómo cambia ojalá logren verlo vamos a ver mejorar contraste por canal también cambia y buscar colores oscuros y claros en este caso yo usaría este o el segundo creo que el segundo y le pondría ok cómo estaba mi fotografía mi fotografía se encontraba así y la dejé así hice más contraste en los medios tonos y fíjense de los canales que se encuentran aquí del lado derecho en la ventana vamos a ver otra fotografía esta es la que ya hicimos esta fotografía vamos a hacer lo mismo para que ustedes vean cómo va a cambiar una foto nos vamos a nuestro icono de curvas le hacemos click vamos a ver primero el automático como que lo hace más brillante option alt click y sale nuestra ventana vamos a ver mejora de contraste monocromático fíjense cómo se oscurece lo voy a poner a un lado mejorar contraste por canal no me gusta buscar colores oscuros y claros vamos a apretar el último ajustar medios tonos neutros acuérdense cuáles son los medios tonos los colores neutros es el gris es el blanco entonces le hacemos click y nos vamos al primero mejora contraste de monocromático fíjense cómo cambia en este caso dice cuando yo pongo brillo y contraste cómo se desaparece este se los voy a poner para que vean aunque yo lo tenga apretado si yo le pongo mejorar brillo y contraste desaparece pero creo que este es el que se le aplicaría mejor entonces le ponemos ok mi fotografía se encontraba así estaba un poco oscura hizo contraste y quedó así vamos a ver esta última que está aquí y les voy a enseñar algo nuevo voy a quitar esta capa que no sé por qué la tiene y vamos a poner nuestras curvas hacemos click automático y miren cómo me aclara alt en windows option en mac clic nos sale la ventana mejora de contraste miren qué bonito me gustó este mejorar contraste por canal mejorar colores oscuros y claros vamos a prender este a ver si cambiamos mejorar contraste monocromático no creo que me quedaría con déjame ver vamos a desconectar esto este no lo veo muy blancuzco lo dejaría yo así y le pondría ok ahora bien aquí les voy a dar un nuevo tip para ahorrarnos siempre trabajo aquí tenemos una fotografía diferente de otro tema vamos a decirle así y vamos a hacer lo mismo nos vamos a lo que es la curva le hacemos click le apretamos el automático fíjense que si me hace un buen trabajo le ponemos option alt click nos sale acá nuestra ventana y empezamos a revisar cómo quedaría mejor nuestra foto así 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 eso es cuestión de que ustedes vayan revisando cómo vamos a ver los medios tonos así no me gusta así vamos a suponer eso es suponer que fíjense puse ajustar medios tonos neutros y buscar colores oscuros y claros y vamos a suponer que tengo varias fotografías de este tipo y quiero que este se maneje puedo guardar como valores por defecto entonces le apretamos aquí y le ponemos ok entonces cada vez que yo utilice una fotografía diferente y yo ponga el automático va a aplicar ese tono si yo pongo automático esta fotografía ya se aplicó vamos a ver una que no se note a ver automático ahí está miren cómo cambió vamos a buscar otra para que ustedes vean cómo cambia automático vean cómo cambia esta esta se debe ver más automático ahí está fíjense y si yo hago option o alt en automático fíjense que siempre tiene el que yo puse anteriormente porque le puse guardar como valores por defecto si yo pusiera otro y le pusiera guardar ese se volvería el automático espero que esté claro esta parte como podemos nosotros cuando tenemos varias fotos o un set de fotos de una misma lugar pues corrigiendo una la otra le podemos guardar valores por defecto y le podemos ir aplicando el mismo y van a tener el mismo tono o el mismo contraste que estábamos buscando espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbase y los espero en nuestro siguiente tutorial número 66 de photoshop cc para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego